muy buenas a todos bienvenidos a esta primera entrevista dentro de los nuevo eurovisión porque bueno empezamos ya en suiza aunque no haya nada elegido porque bueno el momento es todo nuevo pero estamos con los flamantes ganadores de la elección interna de nuestros compañeros de luis en spain con kingdom chicos primeramente felicidades por esta gran victoria como voy a recibir como he recibido esta noticia y cómo sentís después de pues la verdad es que sorprendidos y muy contentos muy la verdad que no nos lo esperábamos estábamos ahí sabíamos del cariño que nos tenían la gente no los seguidores de todo el devenidor de eurovisión y tal y sabíamos que estábamos ahí las quinielas como por ahí por los finalistas pero de ahí a ganar pues es bastante bastante diferente o sea que muy contentos y curiosamente este año pasado pues a la canción confieso la que presentasteis al venidor test y creo que estuvo cerca de entrar cómo crees que hubiera sido recibida por el público crees que es una canción que puede enganchar de cada eurovisión y cómo surgió la propuesta pues la verdad es que nosotros la 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 propuesta surgió en en verana del año pasado no teníamos nos pasó un poco como este año no teníamos del todo claro si si participar hasta que no tuviéramos un tema que estuviera un poco a la altura y que nosotros que creyéramos que que podía hacer algo en venidor y también en en eurovisión porque nosotros nos gusta también pensar más allá no y pensar que en representar a españa en en eurovisión y con esta canción la verdad es que cuando surgió lo tuvimos lo tuvimos los tres clarísimos que que era como una propuesta muy buena porque tenía un poco todos los elementos que que nos hubiera gustado que un tema defendiera españa en eurovisión y entonces en cuanto la sacamos dijimos pues esto va directo para para venir fe es porque queremos que creemos que es un cañón para para esto y nada y teníamos como muchas ganas de de presentarla allí de haber preparado una apuesta en escena pues que nos gustaba mucho también y y nano uno hubo la posibilidad pero bueno estamos muy contentos con el tema la verdad si nos da un poquito perdón que sí que nos nos da no sobre todo nos ha dado pena lo hemos hablado que que la gente no pudiera ver lo que lo que teníamos pensado para hacer a nivel visual a nivel visual y estético de verdad que era una cosa que teníamos mucha ganas y que bueno ahí se queda se ha quedado no sabemos si algún día podremos bueno sacarlo en formato videoclip o lo que sea pero pero sí que era espectacular visualmente y bueno y viendo en estos últimos años es verdad que vuestro interés por eurovisión ha ido también dando como más reconocimiento entre la comunidad pero verdad que soy un grupo que ya tiene bastante bagaje que venía de unos años aquí trabajando como han sido esos inicios como ha sido el proceso hasta consolidar el grupo en los tres integrantes que soy jorge le das lo y yo sí con nosotros empezamos desde el principio bueno nosotros contamos siempre contamos una cosa curiosa que es que nosotros empezamos empezamos el grupo a través de una aplicación que que es como el tinder de los músicos es una aplicación que se llama bumper y que nosotros iván y yo sí que nos conocíamos desde hacía tiempo pero bueno buscamos un tercer integrante y justo conocimos a anne allí en esta aplicación y fue un poco un match que fue la primera la primera persona que vimos fue a abrir la aplicación verla a ella vimos un poco su instagram y ya nos nos encantó y nos cuadró mucho en el proyecto y y nadie contactamos con ella y ella un poco nos dio un poco calabazas durante unos unos meses y al cabo de los meses ya entablamos más conversación y demás y ya quedamos para para grabar las primeras canciones que curiosamente las cantábamos en inglés solamente y y nadie grabamos libidor con ella y ya desde entonces dijimos bueno pues esto ha salido muy bien vamos a seguir trabajando trabajando juntas y desde entonces llevamos ya como pues cuatro cuatro años llevaremos algo así más o menos o que pues está muy bien bastante bien además también ahí está también la voz no trabajando con la con la mandación a la voz que también es claro que la gente lo escucha que la gente conoce por ahí también por por eso y bueno aparte de todo eso habéis estado estáis con una gira también ahora más que en una gira habéis estado en budapest cómo es ese público porque no es como la gente española que la cual te lo ve más como es el público húngaro con una canción como un español que no pueden conocer y con las que la cantan o pues es curioso la verdad es que lo hemos hemos hecho un poco un análisis del público en el que este año por ejemplo hemos estado en holanda hemos estado en en república checa en ostraba hemos estado en budapest el último que hemos hecho y sí que lo hablamos lo comparamos un poco porque es verdad que se dice que el público español es muy caliente y es verdad es de los de los del público en europa de los que más lo da lo da todo encima se saben tus canciones entonces dices ostra qué va a pasar no vamos a salir ahí nos vamos a poner aquí a a motivar aquí a unos checos o unos húngaros pues la verdad es que pues para sorpresa nuestra muy bien porque al final la gente que va ahí a verte a ese festival a gente que le gusta la música y que se planta allí a ver a un grupo español a tal hora y tal día porque porque te conoce porque le gustas o que tiene curiosidad y había gente que incluso se apurreaba canciones y bueno y muy bien o sea les hemos visto bastante animados o sea en comparación con porque españa no todo el mundo no todos los sitios se va ese se da igual hay algunas provincias que sea más que en otras lo hemos visto en la media una media buena media alta y la gente respondiendo por ejemplo con confieso lo comentábamos que que funciona muchísimo muy mucho mucho en directo la gente flipa y sobre todo en el en el extranjero y además hacemos una performance un poco rara que de repente bueno vamos como tapados y tocamos bueno hacemos cosas raras que si si veis si veis algún directo nuestro lo entenderéis y la gente entró y muy bien la verdad que contentos y bueno volviendo al tema de eurovisión de benidorm por lo que hemos visto en las últimas entrevistas tenéis pensado o estáis supensando volver a intentarlo pues la verdad es que no teníamos claro del todo pero claro después de ganar la elección interna es que nos hemos venido arriba no tenemos ya como muchas ganas de de sacar un un tema que de verdad creamos que que puede hacerlo pues como pensamos con confieso entonces en principio nuestra intención es si es de hacerlo lo que pasa que está entre el verano y todo pues nos está costando el el juntarnos y poder terminar la las producciones esperamos la idea la idea es presentarse sí sólo sólo hay una condición que si el tema merece la no hay tema todavía es lo que queremos transmitir no queda tanto y nuestra intención es es intentarlo pero si el tema no está a la altura pues no lo presentaremos no es como otros años que lo teníamos clarísimo y decíamos oye vamos a ir incluso no empezamos a pensar antes meses antes y tal ahora es bueno vamos a si sale nos presentamos si no sabe pues pues no esperemos que sí esperemos que sí y cuando 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 escojan pues o sea otra entrevista vosotros así ya como hablando más de la canción y de si vamos a ser porque además creo que los que han ido a la historia interna los tres años este que está venido a fes los las anteriores que eran tan sugeiras y maría pelea y creo han o sea ganaron y roberta ganaron y luego fueron a venir a fes aunque no llegaron a ganar pero estuvieron ahí para hacer que quizás ese es el el para el plus para intentarlo y por qué no está por fin después de cuatro años sí sí ya me tenemos muchas ganas o sea que por ganas no será el tema es bueno pues eso que queremos queremos ir con algo que tanto musicalmente como escenográficamente esté a la altura se nos gustaría ir y ir bien y con con todo y hablando ya de cara a eurovisión qué significa para vosotros eurovisión sobre todo representar a españa bueno pues a ver es lo máximo no es decir estamos aquí es porque nos hace ilusión nos gusta y y todo lo que rodea a este mundo nos apasiona en en su momento hemos seguido ilusión en épocas de nuestra vida veces más, otras veces menos, yo veo como todo el mundo y bueno poder ir, representar a tu país en el festival más grande del mundo, pues es maravilloso sería eso, sería como un hito, sería algo muy ilusionante Sí, es como nosotros lo tomamos también, es como si fueran unas olimpiadas, ahora que hemos estado con las olimpiadas y tal, es como ir en tu deporte pues vas a llevar tu bandera a competir un poco y disfrutar un poco del ambiente y tal, pero con toda la gente del mundo, o sea, es una experiencia que me parece increíble Oye, tío, me acabas de dar una idea podríamos decírselo a los de televisión, porque no hacemos unas olimpiadas y hacemos, por ejemplo varias concursos, es decir los 800 vaya, pues son el electropop, luego por estilos musicales, y hay una Eurovisión de 10 temas, o de 20 imagínate ahora le he buscado como para eso, también te digo con lo que ha habido también ahora, igual te dicen no, no, ahora no quiero, gracias pero bueno, estaría bien y musicalmente hablando de Eurovisión y Benítez ¿qué creéis que debe tener una canción para que pueda conectar tanto con la gente como el jurado? porque sabéis que hay tanto un público como un jurado entonces siempre tiene que haber como un cierto balance para poder conectar con ambas partes ¿qué creéis que debe tener una canción? una propuesta sí, sí, es muy complicado saberlo, nosotros siempre comentamos que a nosotros, personalmente, porque es lo que tal nos gusta mucho que tenga que la propuesta tenga personalidad o sea, que sea como algo que sea del artista que digas es un tema que entra dentro del imaginario del artista y luego siempre también nos gusta dar un toque que tenga algo del país del propio país nosotros en Confieso por lo menos intentamos darle ese toque y digas es que suena a algo pues tiene un toque de electropop efectivamente pero con algo latino o algo un poquito más español ¿no? y yo creo que esas dos cosas son una cosa importante para nosotros otra cosa es que claro que ese año pues el jurado esté buscando eso o que termine de conectar con la gente que también nosotros trabajamos mucho los conceptos y las letras de los temas porque creemos que es muy importante también es verdad que en una visión no todo el mundo entiende el español o lo que sea pero al final sí que sabes un poco de qué van las canciones ¿no? te las traducen o te enteras un poco de eso y también creemos que el concepto y la letra tiene que ser algo que llegue a la gente tanto a la gente como al jurado sí sobre todo la puesta en escena que esté acordada con la canción y sobre todo que sería algo profesional sobre todo sí, sí totalmente en ese sentido es importante claro sí, sí nosotros le damos mucha importancia también a la puesta en escena porque sobre todo es que es en televisión es una es un es algo que te tiene que entrar por los ojos a pesar de que es la el festival de la canción yo creo que cada vez más tiene el visual tiene mucha 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 importancia tanto en Eurovisión como en Benioffes que cada vez también el escenario es como más espectacular y tiene más peso el visual ¿no? sí, sí y bueno hablando así de escenografía de puesta en escena y de lo que es empaquetarlas con la canción ¿cuáles son vuestras canciones favoritas de Eurovisión o vuestras actuaciones? que imagino que habráis tenido inspiraciones en alguna con el abanico que hay a ver yo soy muy malo yo no me acuerdo de los nombres porque aunque luego lo peten es como que se te va el nombre no te acuerdas del país no soy tan tan seguidor para acordarme yo me acuerdo de los míticos y de las míticas y bueno por ejemplo el año pasado de Suiza pues sí lo tenía todo ¿no? ¿qué más? ¿qué más? a mí por ejemplo no sé supongo que habrá sido siempre que he ganado tal el año que toque siempre hay críticas pero a mí la de Loren me pareció temazaco por encima de todo y no sé ahora mismo son los dos que me vienen a la cabeza pero bueno sí que lo vemos lo vemos pero a veces eso yo creo que Anne es la que más controlado tiene los nombres y tal países y tal sí a nosotros no sé por el hecho de ser un grupo quizá nos gustan también las puestas en escena muy de grupo la propuesta que hizo Maneskin por ejemplo que fue como muy normal en cuanto a que era un grupo de rock pero me pareció que estéticamente lo rompieron pues haciendo algo que no era nada nuevo consiguieron atraer tanto al jurado como al público me parece muy difícil totalmente pues ya hemos hablado anteriormente bueno no, sí, sí pues sí hemos estado hablando anteriormente de Budapest y ahora pues nos queda un poco de verano y de año qué es lo que tenéis pensado hacer de lo que queda de verano y de año es decir que qué tenéis qué podemos esperar de vosotros pues tenemos este mismo domingo tocamos en el cultural en Almería el domingo a las nueve ¿no Iván? ¿esas las nueve? sí y y luego pues nada continuar con el eterno verano que es en lo que estamos ahora mismo que lanzamos nuestro último tema que se llama así y estamos en Granada también Jorge en el Moac Fest a finales de septiembre y ya acabamos un poco la gira veraniega que hemos la verdad es que hemos dado vueltas por ahí y nada luego ya bueno lo que dice Jorge estamos a tope con el lanzamiento de Eterno Verano que es nuestro single veraniego para que dure para siempre este verano y ya a finales de año y con el año que viene ya empiezan otra vez nuestros conciertos en salas en lo que es Península iremos a Barcelona iremos a Madrid y bueno más gira por ahí que no podemos confirmar pero iremos a más sitios que queremos un segundo test también en seguros de planes ojalá ojalá ruedas de prensa varias bastantes entrevistas lo pararéis o sea los conciertos se quedan cortos con las entrevistas ruedas de prensa de presentación ruedas de prensa de presentación de la canción ruedas de prensa de presentación de la serie entrevista con el medio lo damos todo lo dais demasiado por hecho demasiado por hecho eso no sé si es tan bueno ojalá ojalá estamos ahí pendientes pues bueno si los compañeros no tienen nada que preguntar más que eso les haya ocurrido por vuestra parte normalmente pues gracias porque sé que estáis a tope tuvimos que cambiar la entrevista porque estáis por ahí por Hungría que fue el otro día pero bueno que os lo agradecemos un montón que debe el tiempo y bueno a vosotros que ojalá sea que sea la primera entrevista de más entrevistas que vosotros y que nada que si podéis mandar un saludo para la gente que vea la entrevista que es nuestros seguidores de Spain Eurovision Info venga ¿la es tú Iván? venga a ver es Spain Eurovision Info vale un saludo para todos los seguidores de Spain Eurovision Info gracias